Hola a todos, mi nombre es Víctor Cardona y esto es Curiosidades y Tentaciones. Hoy en Curiosidades les tenemos una receta, es milanesa de pollo y los ingredientes son, vamos a necesitar huevo, una pechuga de pollo, aliño, pan, sal y pimienta. Lo siguiente que vamos a hacer es aliñar, aliñar una de las, de las pechugas. O sea, lo aliñamos por un lado y luego por el otro. Le echamos un poquito de pimienta. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Y le echamos un poquito de sal. Y nos va a quedar algo así. Lo que vamos a hacer es meter la pechuga en el huevo. Yo le echo un poquito de leche al huevo para que quedara con mejor sabor. Y después lo mezclamos en la panadora. Lo siguiente que vamos a hacer es descargar la pechuga en el huevo. Después de que el aceite esté caliente, lo ponemos a freír. Vamos a hacer un poquito de sal. Y ya está. 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 Vamos a hacer lo mismo con las otras pechugas. la alineamos por un lado y hacemos lo mismo por el otro lo metemos en el huevo lo sumergimos en el huevo y después lo ponemos en la panadura y nos va a quedar algo así y después lo ponemos a sobre ir y el resultado va a ser va a ser este vamos a probar qué tal qué tal nos quedó nuestra milanesa de pollo quedó súper buena espero que les haya que le den manito arriba y y y y